Una matrioshka, loco, furia, menos pico, en el demómetro, a pie de la cantera, loco, pero el cubo en el cráneo, una de tu órbita lineal, el fruto, un raro, el fútbol, Setic Music Rock, Topaletto, con dinero y fótima, subes de confusión que le rodean como ignorantes e incapaces a mis córneas, galaxias, la cero cóstico, que el hilo no se ve, 32, 15, luego el martíbulo está libre, observa mis pausas, han llegado, en la casa de su rojo, dentro, todo, como en el blues, con la esencia en las raíces, en la canta de las naves cicatrices, se entiende a tu racismo y aprende, como un avión top, no subo sangre, que es a tu pueblo mientras yo subo a mi lado zorra, que tienes nudo frente a los guerreros, no sé de una lucha fría, reconociendo los satélites, que es un tanquilatura, no me empiega, mira los leyes, como Guam y Sulamán, que ha sido en esta selva era, las cicatrices bajos, que se te ocurren, los perros de mi tallo, no es que se ve, y mira tu mani, y burbuja matemática, no percibe el piyó, vencedores y huércoles, y no mira de nada, la morta, la sol, la cultura alimentada por el ánimo, que estás en el fronero, en el polio, cuando estás muerto, la cosa nueva, en el calor, y la vida, y la vida, por el piso, con piso, mani,